Yo tengo una mancha nueva que saqué ahorita mismo. Voy para el estudio. Yo voy contigo para el estudio entonces. Tira mucho, tira mucho allá. Siempre me quino maldad y no me pise. Tengo una loca. Abro la boca, te voy a echar mi saliva. Sigue haciendo paquetes, machista loca. En hueso, marito, pero eso está duro, de verdad. Yo me voy a pegar. Vámonos para arriba que me voy a traer el casco, el puente ahí. Yo me voy a estar a dormir. Eso está limpiecito. Me voy a pegar. Me voy a pegar. Me voy a pegar. De perro. De perro. De puente, de cabeza. ¿Y qué hora qué, Imael? ¿Cómo estás con la música? Los muchachos, los amigos. Los muchachos. Vamos para el río. No vayan para el río. Por río está peligroso. ¿Cómo por qué van para el río? Hablándome si, Imael. Hace calor. No, te vayas para allá. Te vayas a con puta. Hace calor, Imael. Hay que ir para el río. No vayas, está limpio. Hay que bañarse, Imael. Hay que ir aquí. Si se ahogan después. De cabeza. Vámonos, que nos voy a traer de cabeza. Vámonos. ¿Quieres miedo? Vean ustedes, si quieren ir para allá. Yo les estoy diciendo un consejo. Es por un bien, Imael. Si ustedes quieren ir para allá, a ahogarse. Veñense para allá. Vámonos, compadre. Hace calor. Vamos para allá. ¿Y te vas a dejar con puta? Vamos a acompañarlos. Véjate solo. Vámonos para que ellos se ahoguen. 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 Yo no tengo calor. Vámonos para que ellos se ahoguen. Vámonos para que ellos se ahoguen. Vámonos para que ellos se ahoguen. Los viejos de la música. Es un arrogante. Sí, que arrogante. Uno de los que esta dando un consejo. Por un bien. Y vienen con su loquera. ¡Vamos para el río los muchachos! Para los ríos, para los ríos, para los ríos, para los ríos. Para los ríos, para los ríos, para los ríos. Para los ríos, para los ríos, para los ríos. 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 Para los ríos. Para los ríos.